¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! he comprado en este video ¡Suscríbete y activa notificaciones! Plus, ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! así como ah me voy a peinar porque voy a ir al gimnasio es rápido de localizar el inicio, ¿cierto? ahora el arco, vamos a buscar dónde está nuestro arco para saber dónde vamos a dar ese efecto lifting y que el ojo se vea más levantado el párpado para que hagamos una felicidad de párpado entonces vamos a tomarlo de la letra de la nariz ¿alguna duda? ¿no? bueno, quien necesita cambiarse porque tiene compromisos o porque si se quiere quedar a las clases los vestidores de la mañana están al fondo ah, aquí arriba los vestidores de la mañana están al fondo bueno, pues aquí estamos miren, ya les dije que en el evento nos acaban de dar este que es un nuevo lanzamiento pero yo les había contado que estamos en Heart Candy en el gimnasio gym de Madonna y me gustó súper padre y nos dieron este producto y ya les voy a contar más de él nos vamos a quedar ahorita aquí porque vamos a tener una clase de baile ya saben, entonces pues la verdad es que estoy emocionada y así porque pues ya les dije por ahí están mis amigas pero hay muchísimas doladers por aquí entonces pues sí bebés obviamente pues el peinado va a cambiar y todo va a cambiar porque pues sí no me voy a quedar así ¿verdad? pero bueno, les sigo grabando de hecho todos nos quedamos como con ganas de más queríamos más ahorita vamos a hacer pompa y nos cortaron vamos a hacer pompa nos cortaron de lleno que nos hace falta la pompa nos hace falta ¿qué queremos? aparte de comer no mueren familia también yo ya tengo ¿quién muere de hambre? bueno pues ya terminamos al día de hoy de hacer exercise y todo esto vean ahí está Madonna ya nos vamos ya nos vamos de verdad ya nos vamos nos la pasamos súper bien la verdad así súper consentidas por Benefi y pues ahorita vamos a comer ya a comer y pues nada chicas fue súper cortito pero gracias por haberme acompañado y pues los dejo los quiero mucho bebés bye bueno 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 pues bueno bueno espero que estén súper bien oigan yo estoy en un evento del VIP del L'Oréal y es de cabello para renovar nuestro cabello y pues la verdad se ve muy padre miren les voy a enseñar la vista así está todo por acá están mis amiguitas Rigi o Katy todos le estoy mostrando como todos los eventos para que pues así tengamos como un poquito de todo así está un poquito por acá a ver que vamos a ir por acá cabello opaco y sabe dice qué tan débil no mi cabello está súper débil a ver vamos a ver que las chicas nos expliquen por acá hola hola qué tal a ver bueno no sé si nos puedan regalar una explicación para saber un poquito más bueno aquí estamos en la prueba de la luminosidad aquí puedes ver de manera directa este es un cabello regular que traemos todas las mujeres cuando no usamos los productos adecuados de hidratación aquí el cabello se ve y lo puedes tocar si me haces favor como se siente áspero con pris si porque aquí están los 5 niveles de daño cuando usamos la familia del Bip R5 llegamos desde la primera aplicación llegamos a este nivel que es el número 1 donde están las sellas el cabello está bien hidratado caracterizado con luminosidad y brillo ok si súper suavecito súper suavecito y te repito desde la primera aplicación porque es para el 5 niveles de daño para el 5 niveles de daño se repara todo lo que es el cabello quebrado, puntas abiertas, todas las fracturas que tenga el cabellito por las ceraminas y la caléndula y vamos a ver que tan suave va a ser el cabello la verdad es que no se, a ver vamos a ver hola mira este posto te invito a hacer una de las pruebas, esta prueba es la de suavidad aquí vamos a percibir que tan suave es tu cabello por medio del cepillo se te invita a que te acerques lo más que puedas para que puedas escuchar por medio del cepillo se va a escuchar el daño que hay en el cabello bueno ya vieron chicos nos están probando de todo así aquí para reparar puntas la verdad es que quiero pero no quiero o sea la verdad me detengo un poco porque pues o sea vengo peinada mi trabajo me costo hacerme estas ondas ustedes saben que a mi las ondas pues casi nunca verdad pero entonces también por eso no quiero como mucho a ver aquí están grabando entonces se ve interesante esto se ve bastante aquí vamos a ver que onda ahorita les voy a enseñar unas chicas que las están grabando por acá a ver ya vieron por acá te peinan que son unas bellas ondas y la verdad es que ahorita no me interesa salvo unas bellas ondas traigo me gusta el estilo que traigo por ahora y así esta conviene voy a pedir aquí de comité de bienvenida me voy a seguir saludando aquí a las chinas que me vayan encontrando y así miren hace mucho que nos vemos aquí hola en los videos ella es básica y mi video una de las mismas parecieron estas dos sismosas en los videos una de las cosas aparte bien vamos a agradecerle a Liz por eso ella me cumplió uno de mis cosas grandes un saludo de Calle y Coche se los voy a poner por aquí para que lo vean porque ella se los pidió ay te quiero es que ahora que estábamos en Los Ángeles estaban ellos ahí y yo estaba como tres días diciendo a mi menita le gusta mucho mucho Calle y Coche y así como que le entré y me decía no les tengo que decir que les voy a dar un saludo porque esta es mi menita es muy especial para mi nooo me arriesgo y vamos a apoyarlas todos porque ya se viene la competencia a nivel Latinoamérica y tiene que volver a ganar no es muy fácil si 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 vamos a ganar entonces vamos a apoyar todos por aquí está Nymbe por aquí está Mon muy guapas ellas como siempre voy a seguir aquí en mi lugar si yo ya saludé como que personas voy a estar por acá descansándole un rato do no no yo no 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 Nos acaban de grabar, ya nos grabó y Monse, vieron ustedes aquí un poquito detrás de cámara, Monse nos grabó, que salida, o sea, la verdad yo no me quise peinar, hice un poquito de trampa, no me quise peinar porque no lo necesito, Monse lo necesito la verdad, pero a mí me gusta así tal cual como están mis ondas, no necesito más, por ahora, así es que vamos a ver, miren, aquí están peinando, están viviendo toda la experiencia, vamos a ver, ya quedó tu cabellera, el sueño, no, estaba blanco, por eso me estás despeinando, para que puedas peinar, verdad, sí, miren, ya casi me voy, la verdad estuvo padrísimo, la verdad, ya no sé, me encantó, es fascinó, bueno, Camila Cabello, obviamente como representante de Elif, para mí es algo como súper bueno, y pues bueno, chicas, pues, los vemos al ratito porque ya me tengo que ir, las quiero mucho, bueno, ahora sí ya me voy, ya me voy a despedir, vamos a despedirnos aquí, miren, 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 está pa... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! no Y hoy, pues, vamos a empezar con la peluña de los dos. Los labiales. ¡Wow! Ahorita estoy fascinada porque me gusta lo glossy. Ya no me gusta como tanto lo mate. Ahorita lo mío es como traer los labios muy brillositos. Y estos labiales están increíbles porque además están súper chiquitos. Caben en tu bolsa. Puedes llevarlos a cualquier lado y te sacan de todo a puro. Muchas felicidades allá afuera por sacar este kit que está increíble. Y que une a las amigas. Que eso es lo importante de todo esto. ¡Gracias! Llegué a otro evento, otro evento en el día. Este es con Jafra. Es del Girl Squad. Lo que les enseñé a todas las turbo, amigas. Me enfrente acá están. Ahí están. Giselle, Nat Campos y Dani Bañez. Entonces, ahorita vamos a ver si nos mandan un saludito o algo así. Espero yo que sí hayan que poner chiquitos porque así lo hagan. La verdad está súper padre el evento. Espero que me escuchen porque también estoy como al lado del DJ y así. Entonces es como, espero que me oigan pero pues... Está muy padre el evento, eh. Yo siento algo en el ojo y no sé qué sea. Pero bueno, ahorita les enseño. Vamos a ver todo esto. La verdad es que todo está muy padre, está muy bonito todo. ¿No? ¿No? Vamos a seguir entonces. Les sigo aquí grabando todo. La verdad es que se ve como súper padre y a ver. ¡Hola! 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 ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedes mandar un saludo a mi canal? Yo la sigo bastante. ¿Sí? ¿Sí? Mi canal es Ximenita Yeye. ¿Cómo? Ximenita Yeye. ¿Cómo? ¿Ah? Pues si quieres mandar un saludo. ¡Hola! ¡Hola! Viní! No sé si quieres te dar el saludo a mi canal. Sí, vamos a ver. Dios mío. ¡Vamos a ver aquí! ¡Qué tal! Está malo con mis amigos. ¡Más ta bien! ¡Fue un saludo a mi corazón! ¡Cualidad! ¡Más ta bien! ¡Más ta bien! ¡Más ta bien! Pero bebé, ya vieron todo este rollo, cómo están, super buena onda, nos mandaron saludos y así, ahorita les voy a enseñar porque nos dieron un phrase kit super bonito, pero obviamente pues como ando con todo este rollo, no puedo estar solo enseñando, les voy a enseñar hacia acá un poquito más de la fiesta. Entonces sí, se ve todo super cool y todo, vamos a empezar con la experiencia porque hay muchísimos tallercitos, cosas que hacer, entonces hay que empezarle, ¿no? Hola yo soy Adriana, nos encanta que estén aquí, esperamos que disfruten mucho su kit de regalo, es algo muy muy bonito que armamos de Jafra para ustedes, que son super importantes para nosotros y bueno. Bueno pues yo soy Naz, ya habíamos hablado antes y pues nada amigos, disfruten de la fiesta, síganse invirtiendo, yo creo que es momento de cambiar el mood para que no pare la fiesta, así que les tenemos una sorpresa, porque esto no está aquí nada más de adorno, así que les queremos presentar a alguien. Vamos a darle todas, todos, la bienvenida a Milko. Miren, llegó la hora feliz, la hora del reggaetón. No, pero bueno, sabes que ya estoy a todas fiestas y todo, y ahí está el DJ y todo. ¿Qué tal cambié rápidamente todo? Porque se me acabó mi... Se me acabó mi memoria en la cámara, entonces fue así como de ok, pero bueno. Y ya les agradecemos mucho del día de hoy, se me hago desde aquí, desde mi baño, para decirles que bueno, pues esto fue todo por el video de hoy, de verdad les agradezco muchísimo por haberme acompañado a estos tres eventitos, que bueno, hoy fueron dos y el lunes tuvimos estos dos fueron en esta semana, entonces gracias por acompañarme, de verdad les pude grabar como un poquito de todos, pero pues es para que vean lo mucho que me sirve, que ustedes me apoyen. Yo siempre les voy a agradecer porque todo esto es pues siempre gracias a ustedes. Nosotros hacemos como 50-50, yo hago la parte, ya saben, obviamente les acabo de poner mi cara, estarle editando, estarle trabajando en todo eso, pero ustedes me ayudan muchísimo compartiendo, viendo, regalándome sus comentarios, regalándome sus likes, todo eso, entonces de verdad muchas gracias, gentecita. Bueno, ya saben que yo los amo demasiado, estoy hablando carito porque es demasiado tarde, acabamos de llegar a la party, este, me encantó, ya no les pude grabar, pero hoy estaba yo con mis amiguitas hoy, con Pau Du, es la persona más linda del mundo, de verdad, la amo, la amo, la amo, o sea, son esas personas que haces click desde el primer momento, mi Aline, Aline Pesina Makeup, que ya saben que es de mis mejores amigas youtuberas, la amo, la adoro, este, mi mon hermosa, mon, 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 te amo, gracias amigas por compartir, Charly nos hiciste falta ahorita en la noche, este, ya no las vieron, les digo que a ellas, pero pues bebés, 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 es amplio todo este mundo de YouTube, les voy a seguir compartiendo y nos vemos prontito, chicas. Ya saben que si este video les gustó, regálenme un like, regálenme un like aquí en la parte de abajo, recuerden también que aquí en la parte de abajo hay un momento donde dice suscribirse, vale, pica y dice suscribirme porque es totalmente gratis y pues sí, los amo muchísimo, de verdad, me hacen muy, muy, muy feliz mis días, alegran mis días y ya luego les cuento lo del cambio de color y qué labial traigo hoy, que Dios santo que duró, ¿saben cuánto duró este labial? Fácil, como 6 horas, bebí, comí, todo, 6 horas, bueno, bye bye, bebés, love you.